Dentro de nuestro Plan de Desarrollo Gran Pacto Social por Soledad, tenemos proyectado llevar a cabo 5.000 mejoramientos de vivienda a lo largo y ancho del municipio de Soledad. Desde el mismo momento en que comenzamos a gobernar, emprendimos las labores para cumplir con esta meta que nos hemos trazado. La primera etapa de este programa, que va a beneficiar a un número importante de familias soledeñas ubicadas en los barrios San Vicente, Altos de Jesús, Prado Soledad 4 y Moras Occidente, está bastante avanzada. 778 familias ya fueron avaladas, ya se les dio el visto bueno y estamos a la espera de avalar las 222 familias restantes para un total de 1.000 que van a beneficiar a estos barrios que acabo de mencionar. De igual manera, una segunda etapa que también vamos a desarrollar durante la actual anualidad va a ayudar a familias residentes en los barrios Cruz de Mayo, Caquimbero, 7 de Agosto, 12 de Octubre, La Bonga, Villadela y Villa María. Aquí estamos hablando de 1.500 inmuebles. La idea es que durante el año 2020 logremos nosotros llevar estos mejoramientos de vivienda a las primeras 2.500 casas en el municipio de Soledad. Es decir, estaríamos cumpliendo con la mitad de lo que tenemos nosotros proyectado llevar a cabo en el cuatren. Esto que indica que esta meta nosotros la podemos hacer más ambiciosa y no hablaríamos de 5.000 familias beneficiadas mediante mejoramientos de vivienda, sino de muchísimas familias más de los distintos sectores del municipio de Soledad. ¡Gracias!